Galilea Montijo no logró mantener el equilibrio y cayó al suelo, provocando las risas de sus compañeros. Foto tomada de Instagram, el día de ayer en el programa, hoy, la conductora Galilea Montijo sufrió una caída durante la transmisión en vivo. Mediante redes sociales se compartió el video de la sección de Estrella Fit, donde Galilea Montijo acompañada de Roxana Castellanos, y recibieron a Diego DiMarco para hablar del entrenamiento del luchador, Dragón Rojo Jr. Después de conocer su dieta y acondicionamiento físico ya en el foro, DiMarco mostró un ti de pareja, de acuerdo a Grupo Fórmula, Disney lanza colección de ropa inspirada en la comunidad LGBTQ para realizar el ejercicio, Diego le pidió a Galilea sentarse en su espalda, debido a que la conductora no quiso perder el estilo y no mostrar de más, no logró sentarse adecuadamente y cayó al suelo, provocando las risas del entrenador y Roxana Castellanos. Y al intentarlo nuevamente el entrenador le dijo, ¿pesas mucho? Galilea le respondió, sí peso mucho, y al notar el error del entrenador de inmediato dijo, no, no pesas mucho, eres una varita de nardo. Optima